¡Suscríbete al canal! Las incidencias de una crisis impresionante, de un sistema de dominación política que el chavismo ejecutó durante los últimos 20, pero que fueron también herencia de 60 años de estatismo y de interferencia de ese estatismo en la economía nacional. Hemos visto bajo el chavismo enredar a Venezuela hasta el lío de potencias, porque querámoslo o no, Venezuela está en este planeta y este planeta tiene imperios concurrentes, en particular el chino, el ruso y los Estados Unidos, que es como dicen por allí el papá de los helados. El imperio norteamericano tiene voz cantante en la política mundial, no solo porque es una superpotencia termonuclear, tienen capacidad de hacerle mucho daño, incluso hasta de desaparecer el planeta, los rusos y chinos, y por eso quizás entre tigres no se pueden mostrar los dientes y eso es lo que pudiera estar pasando cuando se trata de discutir sobre el destino de Venezuela. ¿Quién es el imperio que puede implantar o imponer su sello de intereses en este Mare Nostrum del Caribe? Mare Nostrum como llamaban los romanos, el imperio romano, el Mediterráneo, pero este Caribe es el Mare Nostrum de Estados Unidos. Amigos, no hay que engañarse, por allá andan los rusos que trajeron sus aviones, echaban arilla por aquí, pero eso no tiene otro significado salvo el de una garrapata que se le pegue en el tobillo a Estados Unidos, esa garrapata es maduro tratando de hacer sentir por algún picor en el tobillo que ellos tienen apoyo, ruso, etc. No se engañen mis amigos, a la hora de un gruñido de potencias esto es una zona norteamericana y más nos vale creer eso antes de apostarle a unos equilibrios con los que apuesta el chavismo y con la susodicha estupidez adicional de que tenga cuidado Estados Unidos como dijera el idiota Reaza, la primera bragueta del país, que vamos a una guerra como la de Vietnam y la estupia su pendejo, porque Venezuela no va a hacer ninguna guerra con nadie. Y si acaso hay que hacer una guerra es contra ustedes, y por cierto es una guerra corta, porque todos ustedes que están panzones y buchones, ricos, hasta más no poder, y que tienen la psicología de lampón que tiende a correr ante el peligro real, ustedes lo que pueden es salir corriendo de lo que viene, no precisamente como vietnamitas del vietcong independentistas y fierros luchadores de selvas, etc. No chicos, esto es una pandilla de vagos y maleantes, que se iría al menor ruido de sables o al menor ruido de presión militar externa. Pero sigamos, en Venezuela ha ocurrido una fecha clave, la del 10 de enero, que significa que 50 países por lo menos rompen relaciones con Venezuela. Ojalá sean 50 o más, o sean 100, pero no son cualquier 50, ustedes pueden tener el apoyo del heredero de Mugabe por allá, o el gobierno de Etiopía, pero lo que es Europa occidental capitalista y súper avanzada, lo que es Estados Unidos y Canadá y los países fundamentales de toda América Latina, se van si ustedes no asumen una conducta de cambio drástico en la conducción de este gobierno, que tuvo una fecha de finiquito, que tiene una fecha de finiquito el 10 de enero. Este 10 de enero cesa la legitimidad supuesta de Maduro, porque no era tampoco una, no es tampoco una legitimidad real. La tal legitimidad de este quinquenio que viene de Maduro, es un quinquenio que viene de un fraude electoral. Y ese fraude electoral, mis amigos, generó la tempestad cotidiana de un régimen político en ascuas, un régimen político como montado sobre, no sé, sobre plastilina, sobre chicle. Este es un régimen que pudo haberse adaptado más o menos a algunas, digamos, desaveniencias internacionales, pero que nunca logró en estos cinco años con la oposición masiva de millones que dieron la batalla y que fueron traicionados en las calles por la oposición blandengue a gente del gobierno. Este gobierno pudo sortear muchas dificultades, pero no va a poder sortear la principal de todas ellas. No es legítimo, no eres legal, Maduro, eres repudiable, eres espurio, eres alguien desplazable y la gente en el mundo entero comprendería si te mandan un misil, si te pones muy bocón, porque somos parte de la situación mundial, somos parte de las contradicciones de imperio. ¿Cuál es el imperio que puede terminar imponiendo su sello en la conducta de los cuidados que deben tener los gobernantes de los países menos aventajados entre los cuales estamos nosotros? Bien, ese imperio es el norteamericano. Esto no es una denominación izquierdista o de advenedizo a estudios de ciencias políticas. Este es un hecho real. La humanidad ha marchado de acuerdo a las contradicciones de imperio, a la dialéctica de imperios. Durante un siglo fuimos, digamos, parte interesada o parte vigilada por el imperio inglés. El siglo XIX hasta le dimos ventajas enormes desde aquella legión británica que ayudaba a Bolívar a zafarse del imperio español que, en medio de la crisis y de la guerra civil y de la guerra de independencia de España contra el imperio francés, permitió a las élites patrióticas de los blancos criollos emanciparse. Después sigue entonces todo ese siglo de clientes de los empréstitos ingleses. Bueno, eso terminó en los años de Juan Vicente Gómez, donde empieza es la era americana. Seguimos en el próximo segmento. ¿Les parece? Les resumía brevemente, amigos, que durante el siglo XIX, la voz del imperio británico, después de la independencia nuestra contra el imperio español, era la voz cantante de los bancos ingleses a los que le pedíamos préstamos para subsistir gobiernos hipercorruptos, que vivían pendientes los benditos préstamos. En general, Europa, Holanda, Italia, Alemania, eran protagonistas del manejo de las finanzas mundiales que daban prioridad a este negocio de subción del ingreso nacional por la vía de los empréstitos. Y por lo tanto, tenían tanta influencia que llegaron incluso a querer cobrarse con un bloqueo marítimo en Venezuela a principios del siglo XX. Y fue aquel gobierno de Ciprianito Castro que lanzó aquella proclama contra la planta insolente del extranjero, porque estaban alineadas varias fragatas europeas tratando de cobrarnos los reales. Y este aquí que la doctrina Monroe de los norteamericanos, América para los americanos, determinó que se fueran rajando de aquí porque Estados Unidos les gruñó y los echó de la orilla de nuestros puertos. Y se impuso entonces la presencia de Estados Unidos, ¡hey! hasta hoy. Molestada por la revolución cubana del 59, que ha sido la única excepción real. Los nicaragüenses lo intentaron y fueron desafiantes contra los americanos y les zamparon una guerra de, ¿cómo se llama?, de los contras, hasta obligarlos a capitular. Lástima que la oposición nicaragüense era tan o más corrupta que la propia dirección procomunista de Nicaragua y aquello terminó como ha terminado, como parte de una parodia de izquierdistas sin ningún destino. Pero la herencia de la presencia rusa en Cuba es la de que era parte de la Guerra Fría cuando Cuba era una pieza fundamental de los intereses rusos que llegó hasta arriesgar una guerra termonuclear con los Estados Unidos que resolvió sacarlos de la isla mediante aquel bloqueo, aquella cuarentena naval hasta que los rusos se llevaron los misiles. Decía Mao Zedong, respecto a Khrushchev, el que había puesto los misiles allí, fue un aventurero el que los llevó y un cobarde el que los sacó. No sé cuánta razón tenga Mao Zedong, pero el pescuezo de Khrushchev cayó al año de esa crisis porque la burocracia soviética sufrió un remesón importante con la humillación que significó verse corrida del área del Caribe y de los misiles. La garantía, sin embargo, que dieron nos ha costado a todos. Los Estados Unidos se comprometió con los rusos a no invadir Cuba y ha cumplido su palabra durante 60 años. Solo que el imperio soviético se acabó y recibe Trump en este momento las riendas del Estado americano que pudo empezar a opinar que después de todo el castrismo y ya desaparecido Fidel y su hermano, y su medio hermano Raúl ya despachándose también, ya arreglarse con estos burócatas de pacotilla que llevaron a Cuba a esta ruina caminante que es el gobierno cubano, bien pudieran ser también prescindibles. Pero Maduro entonces se agarra al clavo caliente de una presencia rusa en el Caribe. Mal negocio, Maduro. Los rusos no están para comprometerse en esfuerzos bélicos o para arruinar sus buenas relaciones con Trump que tienen un resumen elemental, por si no lo sabían, los brutos de la Cancillería venezolana. Rusia tiene sus propios problemas en el Mar Negro con las fronteras que hay que volver a corregir de Ucrania o que ya están corregidas de la península de Crimea que Khrushchev, el mismo loco que puso los misiles acá, le había regalado a su Ucrania natal y que los rusos, porque son 99% de rusos los que viven en esa península de Crimea, devolvió esa península a Rusia, la Rusia de Putin. No solo por el hecho de que allí está toda la flota soviética hacia el Mediterráneo y hacia las aguas calientes, sino porque es un puerto estratégico para todo. El imperio ruso ahora ya no hay soviético, ya no hay guerra fría, hay sencillamente un reflejo pálido de aquellos líos, pero que pasaron a ser otros líos. Y Trump ha comprendido que hay que abandonar la política de Obama, la política de la vieja estructura del establishment norteamericano de los demócratas, de que no hay que andar buscando pleito con los rusos, sino más bien entenderse con ellos, porque ha surgido un factor importantísimo en la política mundial que es los intereses comerciales chinos, de una agresividad impresionante y que más les vale lidiar a los Estados Unidos con algún proteccionismo, pero sobre todo con una competitividad tecnológica con la cual aspiran mantener su hegemonía de casi un siglo. En medio de esos grandes líos de potencia, Maduro quiere, de antojado, meternos como si fuéramos un peón ruso o algo así por el estilo. Y se va a pedir real y a que manden aviones. Rusia dice, real no hay, pero los aviones pueden echar una paseadita por allá. ¿Qué fue lo que hicieron en diciembre? Rusia no va a arriesgar ningún conflicto mayor, déjese de inventar bromas. Rusia no va a meterse con Estados Unidos en lo que es una esfera de influencia natural de sus fuerzas armadas y de su cuarta flota. Entonces, toda esta laraca que se ha armado con la presencia rusa, etc., bueno, tiene otros actores. El santo que después de poner ocho años de torta inmisericorde en Colombia, acabando con Colombia, el tal santo, el vago ese, se le ocurrió en las últimas semanas meter a Colombia en la OTAN. Y entonces, la organización del Tratado del Atlántico Norte, ahora tiene, por partida doble Colombia, por sus nexos militares con los Estados Unidos y por sus nexos con la Europa Occidental de la OTAN, que es alianza militar, Colombia estaría entonces, por partida doble, protegida por una incursión rusa que significara romper los equilibrios que hay entre Colombia y Venezuela. Si es que los rusos se ponen locos y Maduro hace cálculos con una presencia rusa importante en Venezuela para apoyar, ¿qué? Un esfuerzo de guerra en Venezuela contra Colombia. Tú lo que estás es loco, chico. En Colombia lo que viene es una repulsa diplomática y económica que va a traernos toda clase de dificultades adicionales. Pero no creas tú que nadie disparará un tiro en la política internacional por tu gobierno ruinoso que está en los últimos días solamente. De eso hablaremos en las conclusiones. Y bien amigos, esto está llegando al final, no solo el programa, sino esta trágico media del chavismo en el poder. No es cuestión de fabricar optimismo. He dicho que vienen las páginas quizás más amargas en dos siglos, porque esto va a una confrontación interna. A pesar de lo vendido, de lo ridículo y posternado que resulta el ejército venezolano maladado, desguasado, hundido en la peor de las miserias y ruindades detrás de este gobierno de ampones, a pesar de eso, existen en las Fuerzas Armadas focos de resistencia a que Venezuela sea llevada a la desaparición o a una guerra suicida. Esas mismas Fuerzas Armadas serán aliados de la población venezolana. Un poco tarde, mis amigos. Pero hay materia para un alzamiento militar interno. Y Colombia verá qué hace. Si ayuda a esa nueva fractura militar alrededor de los venezolanos, que vamos a aplaudir, pero a cuatro manos, una insurgencia militar interna, o deberán resignarse a tener una especie de cáncer geopolítico en sus 2.000 kilómetros de frontera y en la frontera viva más importante de América. Esa Cúcuta, esos Santanderes y ese Tácheres, ese Zulia, ese Apure, lleno y lleno de tantos habitantes que a veces no distinguen dónde se divide la frontera, es el terreno natural donde se funden la crisis venezolana con la esperanza que desde Colombia pueda venir la solución a no poco de nuestros grandes problemas económicos y geopolíticos. Porque Colombia, quiera lo no, va a ser el punto de partida y el punto vital de las confrontaciones geopolíticas en el área. Colombia le toca, con sus 600.000 hombres en armas, lidiar con los 20 o 30.000 vagos y maleantes que puedan quedar y que detrás de un ejército forjador de libertades que es solo forjador de fortunas, de narcotráfico y de pandillas de agavillados para el servicio de estos vagos chavistas. Amigos, Colombia le toca jugar un gran papel y el gobierno Duque, asediado por problemas internos de la economía en escombros que le dejó, como se llama, Santos, bien puede tener dificultades iniciales para proponernos una vía de salvación a los venezolanos. Nadie va a venir a salvarnos. Los venezolanos tenemos que provocar esa emancipación propia a partir de las luchas que no van a ser las organizadas por las grandes movilizaciones cívicas de Caracas y de todo el país. Va a ser por la vía de los estallidos sociales, de un país que ya no aguante el hambre, que se va a hacer tumultuaria. Es una democracia tumultuaria. Es una democracia nacida de las calles, de los apedreamientos a burócata. Es una democracia real, parecida a aquella de los jacobinos al inicio de la Revolución Francesa. Ay, mi amigo, estoy hablando de temas que son muy complicados para que los entienda a un bruto del gobierno emperrado en mantener sus garras sobre el poder. Las revoluciones existen, ¿sabes? No son socialistas o... Y viva Fidel. No, no, no. Ya, ahí Che Guevara. No, señor. Hay revoluciones que son sencillamente estallidos. Y a Venezuela lo que viene es un estallido. Y si quieren ponerle nombre, pónganle entonces. Es un estallido contra revolucionario porque es contra la famosa revolución de ustedes. Y Colombia será convocada. Y Brasil será convocado como fuerza de países limítrofes para que ayuden a las fuerzas norteamericanas que son, para repetirlo groseramente, los mayores, digamos, interesados en la paz de su mar Caribe, que es también nuestro, pero hay que compartirlo con su dominio, los más interesados en que una coalición internacional militar sumbe algunos misiles y algunos drones con nombre y apellido escrito para resolver este tema de una buena vez por todas. Y así evitar un estallido ciego, un estallido que no se sabe dónde termina. Se sabe dónde empieza, pero no se sabe dónde termina. La fractura del territorio, por ejemplo. Aquí viene mucha gente a ayudarnos que fueron echados por el chavismo, que fueron ofendidos por el chavismo. Amigos de Israel, por ejemplo, ustedes que fueron maldecidos por Chávez, ustedes tienen de nuevo voces en Venezuela que les piden, por favor, que ayuden el esfuerzo de los ciudadanos de Venezuela para hacer volver a la comunidad judía que está hoy emigrada, en un número impresionante, los 40.000 que había, quedan 4 o 3.000 en Venezuela, para que ustedes puedan volver a Venezuela, para que nos ayuden a detener la vorágine del fundamentalismo islámico que estos irresponsables han traído a América Latina por la vía del loco Chávez, que metió aquí cantidad de apandillados del Hezbollah y del Hamas. Necesitamos que Israel también ayude a Colombia, Estados Unidos y a Brasil a librarnos de esta plaga que ha significado el perraje rojo controlando el poder. Ustedes habrán notado, mis amigos, que mi lenguaje no es precisamente el de la vocación negociadora o el de la vocación, caramba, apaciguadora o dialogante, porque que estos bicharracos o se les saca a piedra, plomo y candela o no habrá manera de que se vayan o que entiendan que tienen que irse, que se les acabó el pan de piquito, que se acabó toda esta estafa histórica llamada socialismo del siglo XXI. Amigos, bienvenidos a este 2019, nuestro gran año de esperanza y de realizaciones en libertad. Bienvenidos todos, repúblicos de Venezuela. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!